2 veces impacto, que mamada 2 veces impacto Ahí va Te muestro tu esclavitud ¿Qué vas a hacer amigo? Me meto de uno Me meto de uno, me volo bien así Nada más Me volo bien Estos güeyes iban a ser canadenses Se va a disparar el mío, así que aguas Se va a disparar el mío 91 el mío 91 No mames, se fue para allá Se movió muy rápido ese güey Ok, ya 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 Ok, este güey no me hace wambin Ni nada, prefiere escaparse No, Drago ¿Qué pedo? Este güey se traga poco Ya estaba arriba Estaba arriba Es por la conexión güey No, yo creo que sí son canadienses No caigo Este Voy a jugar de otra manera güey A ver qué tal No te pases de verga O sea, es una mamada eso Está en 43 Está en 43 Él lo vi Trae bueno el sniper del güey O sea, se está cagando No te hace wambin ¿Viste ese güey? No te hace wambin Incendiaria afuera Por eso no hace wambin No tesoro No te hace will C---- Sienes Una reforma UnEEP Un Hos Uno Dos En docs Dos Unittal Un 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 ¡No le di! ¡No le di! ¡A la mierda! ¡No mami! ¡Me bajó desde bien lejos! ¡No! ¡No es cierto! ¡Me bajó desde muy lejos! ¡Ni ese vuelo cae! ¡Puedo hacer a ti! ¡Te lo juro! ¡Es una mamada wey! Según les estoy dando por el cuello ¡Y no! ¡Ajá! ¡Drago! ¡Todas se las dio en mío wey! ¡Te lo juro! ¡Drago! ¿El tuyo baja? ¡Sí! Baja y no me hace wambi wey! ¡Se pela! ¿Pero dónde se pone? ¡Va para la T! ¿La T? ¿Y si empezamos a hacer 2v1? ¿Empezamos a por 2v1 y olvidamos el arco? ¡Ok! ¡Nomás que ese wey se mueve muy rápido del build wey! ¡No sé qué pedo! ¡Muy rápido! ¡Ay! ¡Me trasé! ¡Siempre! ¡Tengo marcado el tuyo! ¡No wey! ¡Si le voy a llegar al mío! ¡Me mato wey! ¡No wey! ¡Es el no sé qué pedo! ¡Si tiene! ¡Ainbot o qué wey! ¡En el sniper! ¡Algo se está en medio wey! ¡En los juegos! ¡Para ir violando! ¡Dame a B! ¡Que puta madre! ¡Que nota de fuego! ¡Córate! ¡Córate! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pinche madre! ¡Ve! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ve! No, 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 no. Me da huevo que no es tu labor. Vamos. Venga, amigo, así se puede. ¿Ha cambiado este? ¿Ha cambiado? Ok. Vale, voy para abajo. Voy para abajo. Vale, voy para abajo. ¿El huele luego te puchea o qué hace? El huele. Eh... Si, a veces. Me majó, wey. No mames, que mala pendejada. Ya va por ti, wey. Va por nuestro lado. Che asquerosidad. No, 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 no. Se va. ¿Dónde me tiras a niña, amigo? No, no, no. Híjas, wey. ¿Sabes qué es lo malo de este de aquí güey? Lo malo es que la única estrategia que podemos usar es que tú le des el tiro al mío güey o que cada quien gane su Wambi es lo único que tenemos Imagínate a veces jugando a puro impacto en todas sus partidas güey Oye pues, hay que rifar a los dragones, si se puede, venga, cuédale mejor güey, cuédale trajera a ese cabrón güey ¿Cómo lo estuviste jugando ahorita? Pues le estoy dando mi disparo de sniper pero como que no le hace nada Pues trato de rifarte, si te deja rojo, cubre tu todo ese cabrón Dale trajera, yo también le voy a jugar trajera a mí y ya lo que salga güey, si les ganamos ¿Quién es Zulvens? Mira le estoy dando en la puta cabrón Mira le estoy dando en la puta cabrón No te preocupes Mate el mío Baje el mío Mate el mío, mate el mío Me voy a emitir, no sé por qué tengo así el ping Eh, ¿estás descargando algo? No ¿No estás descargando nada? Entendido ¡Humos fuera! ¡Fuera! 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 ¡Buenas! Que no te importe lo que digan ahí, güey, ¿ok? Solamente hacen eso, güey. ¡Mierda! ¡Qué pedo! Ya maté el mío. 48 el mío. No lo veo, güey. Te mataste, Drago. Pensé que te habían matado, güey. ¿Qué tienes? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! ¡No, güey! ¿Cómo te dejaron? No debiste de rodar, güey. Cuando tienen narco tienes que tranquilizarte, güey. Porque si tú sigues pujándolo, pujándolo, güey. Ese güey es el error. Contesturas. Esos güeyes que se confían en desconexión o no sé qué pedo. Que yo les doy tres tiros, güey, y me siguen caminando. Si, wey, es lo que tengo que decir ¿Sabes? Como si no los hubiera hecho nada, wey Va para abajo, el mío Se metió a fuego, wey, sacó fuego Se metió a fuego No, me tiró, wey Me tiró, 41 Es una mamada, wey Drago, pero ¿por qué tu paro no es con sniper, amigo? ¿Por qué tu paro no es con sniper? Porque llega bien rápido al mío, wey, allá abajo, wey Me disparan, nos disparamos Yo avanzo y él ya está en T No, tú si tú tienes... Pero tú sabes, tú bien sabes, wey, que si tú tienes sniper El paro conmigo es darle con sniper No, irlo a buscar con Asher Mierda, bueno, este Mierda, bueno 31 en un tiro Una pendejada esto Una pendejada esto Tú estás diciendo que están medio mal esas abilities por su nec La diferencia Cambiar el... Déjame el sniper ahí Agárralo, cabrón, agárralo No lo pude agarrar, wey, no lo pude agarrar Si se va Lo rodeo, me subo Míralo No mames, dime que están en juegos, wey Güey, qué pedo, le di en la cabeza Güey, te lo estoy marcando, Drago No lo vi, wey Vete por el sniper de ellos No, wey, ya va para arriba con juegos Va por juegos Vete por el... no importa, no importa Vete por el sniper Escúchame, Drago Escúchame Perdió totalmente, wey No sé si tenga mi sniper, wey Creo que sí lo tengo, cuidado No sé si tenga mi sniper, wey Lo tienes en jardineras del lado derecho, Drago Te tienes por veintitrés Enemigo marcado Te tienes por veintitrés Enemigo marcado Que pedo con su puta med, wey Cuántos tiros ya has dado, cuántos tiros ya has dado, wey No, no, no Teed Tiro ¡No Drago! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Drago! ¡Como! ¡Cinco tiros le diste! Todavía ya se... O sea, se los estás dando Es como que los estés fallando ¿Me entiendes? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Listos para patear culos? ¡Déjame! ¡A huevo! ¡Me trague al disparo! Buena! Me tengo enfrente de mí igual que yo Te tengo en esa Buena Me trague su disparo Fego eso Okey Ahora sí agarra el Sniper Lo más seguro es que la cambia Se dieron cuenta que yo me cambié. ¡Funciona de una vez! ¡Ahora es mío! ¡Atención al objetivo! No, sigue siendo el... ¡Humos fuera! No Drago, no Drago. Es que no wey. No se puede así. Te lo juro que me dan un... ¡Mi disparo! ¿Viste? No salió. ¡Por favor! El mío no sé dónde está wey. ¡Humos fuera! El mío me está haciendo correr. Me está haciendo correr. Ya está en ventana, el mío. Wey, esos wey se... Esos wey se... Vean wey de sus conexiones. Es un cabrón. Lo hace. Aún tengo el token. ¡Qué fácil! Bueno Drago, bueno. Una más Drago, sí podemos. Venga. Drago, como... Es que como le juego al mío wey. No puedo ganarle. Está bien Drago, sí voy a ganar. Venga, venga, venga. Sí ganó, sí ganó. Sí ganó, sí ganó. Tengo que ganar una vez. ¡Ahora es mío! Te estoy dando en la cabeza. Te estoy dando en la cabeza. Te estoy dando en la cabeza. ¡Mate el mío! ¡Ven a cabrón! ¡Mate el mío! ¡Ven a! Ya se peló. ¡Ya se fue a correr! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡No, no! Déjalo rodeo wey, aguántame ahí. Si baja me dice. Está la marca. No lo presiones wey. ¡Sí! ¡Eso es todo! Te estoy esperando, estoy esperando. Me está puyando wey, como loco wey. Espélate. ¡50 Drago! Pues es que, ¿Dónde estás amigo? Te estás tardando mucho en llegar. Pues te estoy diciendo que lo voy a rodear wey. No manches, no puedo creerlo. Te quedaste tan buena Es lógico que me va a pushar Es lógico que me va a pushar Te estoy diciendo que tomes tu distancia Güey, estoy corriendo de él No puedo darle la espalda todo el tiempo Si yo le sigo corriendo, ese güey me va a estar Disponiendo la espalda Tú recuerda que no podemos correr Todo el tiempo, güey Es imposible correr todo el tiempo En el momento en que tú ya estás corriendo, güey Sí, puedes huir, güey Bastante Pero después, güey Este güey te sigue disparando en la espalda y ya te baja Te deja super rojo Creo que sí, ese ascensor Ah, no, es puerto Va, va Drago, pusiste puerto, Drago Drago, pusiste puerto Es puerto Es puerto Es puerto Es tarzón ¿Seguro que seguro? Sigue, es hardwood ¿No dijiste que es la fundación? No, yo no dije fundación Ah, sí, güey, sí, es hardwood Perdón, güey Si trae la negra Un vino jete, güey Me estresé, Drago Demasiado ¿Sabes por qué, güey? Porque le daba cuatro tiros Y no caía, güey Ya está el Scorch, güey ¿Me entiendes? Y me marcaba cincuenta Me marcaba cincuenta Cuarenta Treinta, güey En cinco tiros No ¿Cuánto? Y se recuperaban muy rápido, güey Se recuperaban muy rápido, güey Es que, ¿sabes qué? Por eso yo creo que esos güeyes O sea, yo le disparaba tres tiros, güey Con tres tiros ya estás rojo, güey Y ese güey seguía caminándome, güey Me seguía caminando hacia enfrente Seguía quedando parado, güey Sí, pues Y seguía quedando sin disparos Si, pues Ahí está el Scorch, güey Seguía quedando sin disparos Ahí está el Scorch, güey Y esa forma La que te da Voy a cobrar Lo mismo No pierdo Alor No pierdo No pierdo ¿Venga el mío? No pierdo Tengo el mío Venga el mío ¡No pierdo Lo mismo Venga el mío! ¡No pierdo lejos. Aunque no quiera, me está pushando, amigo. Necesitas moverte. Es que Drago, págate hacia mí, no rodes tanto. Es que ese es el detalle, güey. Es que voy a mover para el otro lado. Ese es el detalle, no rodar. Te vas por el lado más largo, güey, sí. Te vas por el lado más lejos, güey. Por el lado donde puedes llegar más a tiempo. Cuando espaldeamos, güey, ¿te has dado cuenta que siempre que queremos espaldear, güey, para ayudar? ¿Llegamos bien tarde? No mames, ¿cómo se tragó mi disparo? Se abrió para su lado. Ahí te va a salir el enbajo. O sea, literal, güey, rodó hacia mí, le disparé, güey, y me lo aguantó. No mames. ¿Sabes qué? No le puedo jugar pasivo al mío de abajo, güey. Porque es 50-50. Se avienta mucho, güey. Ese güey también. Ajá, entonces tengo que jugarle también, güey. Sí, güey. Tenemos que jugar agresivos, güey, ni modo. Drago, vamos a hacer tu V1, Drago. Espera, Drago. Espérate. Drago, marcalo. Ay, no, Drago. Espérate. No, es que ¿cómo me parece que me espere? Marcalo, Drago. Te estoy diciendo que vamos a ser tu V1. No, no, espérate, Drago. No, ahí te pasó. No, güey, es que... ¿Qué podía hacerte? Ay, me dan ganas de expulsarte, güey. Drago, ahí te pasaste de lanza, ¿sí o no? No manches, Drago. Güey, te estoy diciendo claramente que vamos a hacer tu V1, güey. Le estás jugando el Wambi y no lo marcas. ¡Vamos fuera! ¡Mate el mío! ¡Mate el mío! No hay juegos. El mío se fue a vuelto, el mío se fue a vuelto. Necesitas bajar, amigo. Necesitas bajar. Rodearlo un poquito. Aquí sí lo puedes rodear porque está distanciado. Le di 1. Le di 1. Buen, amigo. Me ha jalado. Ahora sí lo reventé de uno. Es que el pendejo. No mames, me voló. No del mío. No del mío. No del mío, güey. O sea... Me voló de uno, güey. Ese güey nomás sacó la escopeta. Güey, sacó la escopeta, le di 1 de 50 y ese güey sacó la escopeta y me mató, güey. En la misma gata, me volé. ¿Cambién estábado? Sí, sacó la escopeta. Vamos a destruir. Fue un porcino. No... Vamos a hacer algo. Es que el otro. Es que estáis. No sabes donde estoy Nosotros estamos acá en el cubo Hijo de su puta madre Cuida a la vez 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 No me siga Ve we 0% Según yo le di una balita No es que rodaste we No le diste Yo no vi que le dieras we Y rodaste Hacemos todo igual al tuyo Drago Pero ahora si hace bien Le di uno No 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 Drago si no se hace el tubi Juan entiendenme Por qué le digamos que começou? Cuidado a la vez Cuidado al哎jula Hacemos todo No mames tengo que push Porque el me esta push Es que también capta eso We Yo no voy a pusharlo con Nacer No, 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 es que tú no captas Güey, tú sabes cómo se juega el 2B1, ¿no? Güey, me está pushando horrible con la Nacer, güey ¿Sabes que tú llegas, Das Cross, lo marcas, le das cross y yo llego Güey, es que tú llegaste con Nacer igual, Drago Tengo que llegar con la Nacer, güey, porque ese güey me está pushando bien fuerte, güey No, tú llegas por rampa y Das Cross, ese es el 2B1 Mata el mío, aguántala Mata el mío El mío está, tiene fuegos, el mío está igual que yo Va contigo, va contigo Voy a agarrar drop Te le escapas, te le escapas, voy a agarrar drop No mames, le di toda la puta cara Está en popa No mames, está subiendo las escaleras de su lado, güey Está subiendo Estás mamada, es que ¿De su lado? Márcamelo de nuevo No lo veo Va a estar en las escaleras, güey, subiendo a popa, güey Está en línea, subiendo Voy a pasar por la vuelta, güey Voy a pasar por la vuelta, güey ¿Ya lo viste? No Dime si lo ves No, no lo veo, trae un fuego No lo veo, no lo veo No, no lo veo Deje deje que allí estaba Porque vamos a hacerle 2 a 1, güey Lo voy a... No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo O lo veo No, no lo veo Para que veas como se perra wey Para que veas vete a ese día Voy a tratar de brincar hacia atras O a ver Me lo cambiaron Me lo cambiaron Mate el mio Aguantala Buena Ahí esta así grande ce pico Yo tambien wey Ese pendejo se quedo parando Vida ¡No! ¡Viva! Pero pensé que ya estaba muerto, ¿sabes por qué? Agarró Nate, me fui por el dropshot rápido, güey. Y ese güey falló una Nate, güey. Falló la otra, güey. Y le aventé el dropshot. Ah, ya te ves la zona. ¡Ah, no!